Buenos días, somos Benillo en Polax, a vuestra izquierda tenéis a Ángel López, el cantante, luego a su lado tenéis a Tony López, el batería, abajo tenéis a nuestro bajista Raúl Torres y yo soy Marc Serra, el guitarrista. Nos hemos presentado a esta decima cuarta edición del concurso Musicábola, que ahora estamos muy orgullosos de presentarnos. Ya participamos en la decima edición formando parte como un artista invitado, no participamos en el concurso, pero fue un placer igualmente formar parte de esa experiencia. La verdad, como de exhibirnos es un poco complicado, somos un grupo simplemente de gente joven que decimos hacer la música que más nos gustaba, que aunque fuera un poco ortodoxa se podría decir, era el rock de los 60 y 70, que empezamos a tocar más o menos hace dos años. Y nada, al principio empezamos con banda de covers y luego con el tiempo empezamos a evolucionar, escribiendo nuestros propios temas y esperamos que de aquí poco pueda escuchar nuestro primer disco debut. Bueno, Tony, ¿podría explicarnos un poco cómo empezamos como grupo y cómo nos conocimos? Bueno, el grupo empezó siendo un grupo de dos personas. Empezamos Mark, bueno, guitarrista, y yo, que soy de la batería. Y bueno, nos conocimos, mi hermano y yo conocimos a Mark y a Juan, que es su hermana, nuestro turista. Y nos conocimos en unas matanzas, nos hicimos buenos amigos y, bueno, un día que quedamos y nos vimos, me dijo Mark que tocaba la guitarra y yo le hice que tocaba la batería. Y vino un día a mi casa con una guitarra y tocamos un par de temas del ZPI y enseguida vimos que podía tirar para adelante y dijimos hacer un grupo. Lo primero es que buscamos con un cantante y como mi hermano no tenía actitudes y vimos que estaba motivado, lo hicimos con el grupo, bajó muy bien con nuestro estilo. Y el bajista ha costado más encontrar a alguien que esté expuesto. Empezamos con un chico que, bueno, estuvo unos meses, pero vio que no le dedicaba todo el tiempo necesario. Y lo dejó, entonces, para buscar un sustituto, contamos a Raúl, que era un amigo de Ángel, del instituto. Y, bueno, él es percusionista, realmente toman el conservatorio, pero le dio una oportunidad al bajo, vio que le gustaba y que con el tiempo, le ha dedicado tiempo a su instrumento y, bueno, lo saca a hacer delante, en un año ya está con el grupo y va a hacer bastante bien. Así se formó, ya si no lo hemos contado. Bueno, mucha gente no lo sabrá, pero Raúl nos puede explicar que es que es un poco curioso de dónde somos. ¿A qué sé, Raúl? Sí, 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 porque somos todos de la isla de Ibiza. Y, bueno, todos nos gusta el rock, que es con lo que nos hemos criado. Lo cual, pues, bueno, mucha gente puede pensar que, bueno, en la industria de la noche aquí en Ibiza y la música que mueve, que es mayoritariamente, pues, el reggaeton, toda esta, la música enfocada a este tipo de industrias. Pues que no podría salir un grupo, bueno, que hay muchísimos grupos aparte de nosotros, espero, de gente joven que quiere este tipo de música. Y, bueno, aquí estamos. También tengo que decir que hemos tenido, obviamente, ayudas, porque sin gente como Vicente Can Jordi o, bueno, nuestros padres también tienen que ver que están muy relacionados con el mundo de la música de este tipo de géneros aquí en Ibiza. Todos los músicos que han pasado por Can Jordi, mi padre, por ejemplo, Fernando Bunker, están muy relacionados con este tipo de música y también es lo que nos ha llevado a poder tocarla y a formar el grupo y a darnos a conocer, básicamente. Bueno, la canción que presentamos es Shortlines. Y, bueno, Shortlines introduce una cosa tan importante que es lo que podríamos llamar el quinto polack. ¿A que sí, Ándel? Sí, porque justamente Shortlines, aunque no sea la primera canción, sí que es la que hemos cogido. Como la más impresa, además, la que se la dedicamos en los conciertos, ¿no? Siempre a Joan, que es el hermano de Marc, y, como ya dices, el letrista del grupo, como su canción favorita es Shortlines y las nuestras también es de nuestras favoritas, pues se la dedicamos en los conciertos y le hemos cogido cierto cariño. Bueno, espero que os haya gustado esta presentación. Queríamos reunirnos todo el grupo, pero la verdad es que por ciertos motivos ha sido imposible, así que hemos hecho esto. Espero que hayamos respondido todas las dos que tenías con vosotros y ya hemos dado un poco más a conocer. Votadnos, por favor, a nuestra canción y esperemos que podamos vernos en Ibiza.